Hola, amigos. Bienvenidos a nuestra escuelita dominical de Bear Creek. Yo soy Susy Morales. Estoy tan contenta de que nos puedan acompañar. Hoy tengo a mi esposo Leonardo con nosotros para esta clase. Hoy es un día muy especial. Es el cumpleaños de la iglesia. ¡Feliz cumpleaños, iglesia! El cumpleaños de la iglesia se llama el día de Pentecostés y hoy vamos a aprender un poquito más acerca de este día especial. Quiero tomar este momento para recordarles que nuestra escuelita bíblica de vacaciones Rocky Railway va a dar inicio. Asegúrese de registrarse. Todos los niños entrando a kinder a completando quinto año están invitados para participar. Si tienen un hermanito de edad preescolar de 3-4 años, también lo invitamos a participar. Ahora vamos a continuar con nuestra historia. Pero antes de continuar con nuestra historia, vamos a orar. Pongan sus manitas juntos y vamos a cerrar los ojos. Dios, te damos gracias por nuestra familia y por nuestros amigos de Bear Creek. Ayúdanos a aprender acerca del día de Pentecostés. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ahora vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrir al libro de los hechos. Cuando Jesús aún estaba con sus discípulos, él les dijo que esperaran para el regalo del Espíritu Santo. Ahora encontramos que los discípulos están todos reunidos en Jerusalén y ha llegado mucha gente de fuera de otras naciones que hablan otros lenguajes a Jerusalén. Pero los discípulos de Jesús están reunidos juntos alabando a Dios. Vamos a ver de qué se trata esta historia. Mucha gente llegó a Jerusalén de lugares muy lejos quienes hablaban idiomas diferentes. Los discípulos también estaban reunidos alabando y dándole gloria a Dios. Cuando de repente entró un viento muy fuerte a sus alrededor y sobre sus cabezas cayeron llamas de fuegos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los dejó hablar en idiomas que ellos no conocían. Pero la gente que había llegado de lugares extranjeros podían reconocer los idiomas que las personas hablaban. La multitud estaba muy asombrada porque los discípulos podían hablar sus idiomas. Ellos se preguntaban cómo era esto posible. Entonces Pedro se levantó y les dijo. Pedro le recordó a la multitud lo que el profeta Joel había dicho, que en los últimos días Dios iba a derramar su espíritu sobre toda la gente y la gente iba a profetizar. Iban a tener visiones y iban a tener sueños. Pedro le dijo a la gente que ellos verían maravillas en el cielo y señales en la tierra y que toda persona que llamare en el nombre de Jesús sería salvo. Él también les dijo que era Jesús el que hacía la sanidad en las personas. La gente estaba muy curiosa e interesada en saber qué significaba todo esto. Pedro les dijo que se arrepintieran, cambiaran sus corazones y que fueran bautizados. Esa fue una muy interesante historia. El Espíritu Santo llegó a las vidas de los seguidores de Jesús y el Espíritu Santo aún llega a nuestros corazones. En estos días no nos podemos reunir en una iglesia, en un edificio, pero podemos nosotros crear una iglesia en nuestras casas. Una iglesia en casa es donde nosotros nos reunimos en familia para leer la Biblia, orar juntos cantos y cantar cantos a Dios. Cuando hacemos eso, nos reunimos y hacemos que Dios sea el centro de nuestras familias. Una iglesia en tu casa puede ser en cualquier lugar. En mi casa, en este momento, mi iglesia está aquí en mi sala, pero a veces la muevo a mi cocina mientras estoy cocinando, estoy hablando con Dios. A veces está en mi recámara cuando me levanto en la mañana y lloro o en la noche cuando cierro mis ojos y oro antes de dormirme. Tú puedes crear tu propia iglesia en casa, en donde tú quieras. Habla con tu mamá y tu papá y definan un lugar donde ustedes pueden unirse y orar y hablar con Dios. En mi iglesia, yo tengo unas cruces para recordarme de enfocarme en Jesús. También siempre mantengo una Biblia cerca para poder leer la Biblia y hablar con mi familia acerca de Dios. Una de las cosas muy importantes que tengo en mi iglesia es la luz de Dios. En este momento estoy usando una veladora. Si usas una veladora, asegúrate que tengas a tu mamá, a tu papá, algún adulto contigo porque puede ser peligroso, pero no tienes que usar una veladora. Puedes usar una linterna. La linterna, la luz en la linterna, nos ayuda a recordarnos que Dios es la luz. Dios es la luz del mundo, es la luz en nuestros corazones y es la luz en nuestra casa. Invita al Espíritu Santo para que esté contigo en tu casa, iglesia. Vamos a cerrar con una oración. Dios, te damos gracias por Jesús y por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a seguirte. Invitamos al Espíritu Santo a nuestras vidas y a nuestras casas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana.